Dos personajes del box mexicano regresan al ring este viernes 22 de noviembre, Julio César Chávez y el travieso Arce. Se enfrentarán en el Auditorio Municipal de Tijuana y ofrecerán una pelea de exhibición. El evento será en beneficio de Cristian Castillo, hijo del excampeón mundial José Luis Castillo, quien sufrió un derrame cerebral. La pelea forma parte del programa Tributo al Rey, que incluye a boxeadores como Humberto Zorrita Soto y Antonio Toni de Marco. Ambos excampeones mundiales del boxeo llevan varios años sin pelear, pero aseguraron que el apoyar a su compañero fue lo que les impulsó a subirse al cuadrilátero. A sus 57 años, Julio César Chávez aseguró que no tiene la misma fuerza y velocidad, pero lo aprendido no se olvida. Su último combate fue en 2005, es decir, lleva 14 años retirado del ring. Es por eso que detalló que para esta pelea subirá con una protección especial para protegerse de golpes en la nariz. Julio César Chávez es considerado como el mejor boxeador de México. Durante 25 años de trayectoria deportiva ganó tres títulos mundiales en diferentes divisiones, en peso superpluma, ligero y superligero. El gancho al hígado fue su distintivo, el cual lo conjuntó con la esquivación de golpes, aunque su técnica se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Sus inicios se remontan a los 16 años cuando decidió ser parte del mundo del box y cuando aún no sabía que un 2011 formaría parte del Salón de la Fama Internacional del Boxeo. El hecho que consagró su carrera fue la pelea contra Meldrick Taylor en 1990 en Las Vegas, Nevada. En el combate que Chávez iba perdiendo, faltando solamente 12 segundos para acabarse, Julio César remontó y noqueó a Taylor. Durante esa época se habló de Julio César Chávez en el mundo y la leyenda que enmarca su carrera se acrecentó al decir que de 100 combates solo perdió dos, frente a Frankie Randall y Oscar de la Hoya. El César del boxeo se retiró hace más de una década y ahora regresa a los cuadriláteros para seguir escribiendo otra historia, la de ayudar al hijo de un excompañero.